Usted escucha Reyes con mucho más variedad por CDN Radio. Lo prometido hecho en la sesión de ruedas, vamos a hablar con Carlos Lantigua de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana. Carlos, gracias por venir. Es grato estar aquí, sobre todo como te comenté, tu fundación siempre fue un ente de motivación para nosotros alentar la movilidad eléctrica junto a un manejo responsable. Qué bueno. Bueno, ¿qué hemos avanzado? Hice el comentario al inicio del programa de los que se vio en el día de ayer del presidente de la República, Danilo Medina, haciendo un recorrido de un Tesla. Sí, sin dudas, esa es la noticia que ha copado todos los medios, las redes sociales y los medios televisivos y de radio. Y sí, qué interesante nuestro presidente se haya montado en un vehículo eléctrico, porque nosotros sabemos por experiencia que el que maneja un carro eléctrico realmente queda encantado. Y yo espero que ese encanto el presidente lo motive para incentivar la movilidad eléctrica, que para que se desarrolle necesite políticas públicas. Hasta ahora han sido incursiones privadas de empresas, nosotros como asociación, que dicho sea de paso, el Tesla en el que se montó el presidente a lo importó cero emisiones, que es propiedad de nuestro presidente Charles Sánchez y es parte del ASOMOEDO, que es la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana. Entonces pasaron muchas cosas, y era parte de que el presidente se montara en el carro eléctrico, en un modelo 3 de Tesla. También Cepen anunció su visión a futuro respecto a la movilidad eléctrica, y nos sentimos muy bien. Primero, porque ya comenzó la instalación de su red de carga. Eso es importantísimo, porque la movilidad eléctrica no se desarrolla a plenitud si no hay una estructura de carga que la soporta. Y ofrecieron más informaciones. Dijeron que su plan a mediano plazo, largo, es instalar alrededor de 500 estaciones de recarga en todo el territorio nacional, lo cual es importante, porque yo al principio creía que se iban a quedar a su demarcación, que es Punta Cana Macao, pero la estrategia va a abarcar el país, y pronto, Núñez, estaremos yendo, Reyes, a Punta Cana en un Nissan Leaf, que antes no se podía. Porque ahora yo pudiese detenerme en Las Romanas, los cargadores que están instalando aparentemente son nivel 3, o sea que el carro se va a cargar en media hora. Sí, muy rápido, voy a ver la información. Y ahí llegamos a Punta Cana, ya en un salto, o sea que genial. No, y la noticia también, y bien interesante, fueron los que hablaron los ejecutivos, y es de que hacer la movilidad en el turismo, todo que sea eléctrico. Eso es el turismo que se mueva de esta forma, de Puerto Plata a Bávaro, a Punta Cana, esto es interesantísimo. Nosotros que hablamos casi todos los días de la importancia del vehículo híbrido, del vehículo eléctrico, yo creo que ahora en la República Dominicana hay que dar, bueno, vamos a ponernos, vamos a ganar una buena posición. Así es, definitivamente la marca país que se ha estado promocionando fuera, por el mismo ministerio, es, bueno, que somos un paraíso tropical. Y sin duda eso debe ir unido a un transporte, digamos, de bajas emisiones. Yo siempre comento que un grupo de amigos extranjeros, yo le preguntaba, estábamos discutiendo sobre cómo huele en ciertos países. Una conversación muy curiosa, que nunca se me olvida. Y cada uno dimos nuestra opinión, mira, tal país, por ejemplo, Dinamarca huele como a bizcochito, en algunas regiones. Ese comentario lo hice yo. Y cuando yo les digo, dije, ¿a qué les huele a la República Dominicana? Yo esperando que me dijeran, no sé, a grámaras, me dijeron, al mismo tiempo los tres niños, me dijeron, a humo. El país cuando ellos vienen le huele a humo, ¿por qué? Porque aquí no hay regulaciones de emisiones, y desde que tú sales a la calle con un camión que te pase cerca, ya tú ves una nube negra sobre la ciudad, que tú crees que un tema es climatológico, y fue un camión que cruzó ahí sin ningún tipo de filtro. Entonces, sin duda que el tema del turismo va a ser muy importante para nosotros como nación. Vamos a esperar, Carlos, que el mismo Estado, el mismo gobierno, tome también esto, ya esta punta de lanza, para el mismo transporte, del transporte, bueno, onza. Que estos autobuses sean eléctricos, señores, que estos autobuses sean menos contaminantes. Tú hablas del camión, pero hemos visto autobuses de la onza, viejo, en un motor muy maltratado, una chimenea contaminando totalmente el ambiente. Así es, y Latinoamérica está a la vanguardia de eso. Ya ha iniciado sus principales proyectos de reemplazo de autobuses convencionales a eléctricos Chile, es un buen ejemplo, Argentina, Uruguay, han comprado flotillas de autobuses, y realmente la intención es cambiar todo el tema de la movilidad dentro de las ciudades a eléctricos. Y dentro de ese marco, Reyes, algo importante es que nosotros como asociación hemos sido reconocidos internacionalmente por la TAM Mobility, que es, digamos, la entidad que aglutina todas las asociaciones de Latinoamérica para hablar sobre la actualidad y el futuro de la movilidad en cada uno de los países. Hemos sido invitados a un evento que tendrá lugar en México la próxima semana, el 3 y el 14 de febrero. Y al final, pues, habrá una carrera, la carrera de Fórmula E, que se estima que será la próxima evolución de la Fórmula 1. Hay marcas que están saliendo de sus categorías, hay empresas como BMW que dijo hace mucho tiempo, en 2009, yo me retiro de la Fórmula 1 porque quiero entrar en una categoría que vaya más de acorde con mi visión, y esa va a ser la Fórmula E. Y en ese evento van a haber personalidades muy importantes. Allí va a estar, por ejemplo, el CEO de Waze, de Uber. Allí va a estar empresas que desarrollan tecnología de batería. Va a estar los principales ministerios de transporte, la mayoría de los países latinoamericanos. Ojalá que desde República Dominicana, aparte de nosotros como asociación, nos acompañen algunas autoridades. En fin. Hagan la invitación, hagan la invitación. Seguro, y por esta vía lo hago, lo hemos hecho en nuestras redes. Todas las personas relacionadas al tema de la movilidad, tanto el Intran como, bueno, la misma Secretaría de Turismo, la Administración de la Presidencia, todo el que tenga cierta influencia en este tema, debería participar en este evento. Nosotros vamos a tener una participación el segundo día, a cargo de nuestro presidente Charles Sánchez, bajo el tema de sustenabilidad en la movilidad y la estrategia regional de integración. Hay que van a desarrollar. Hay que vamos a desarrollar cómo anda Latinoamérica y cuáles cosas pues tenemos visualizadas a futuro. Sin duda vamos a comentar el tema de la red de CEPEN. Vamos a hablar también del anuncio ya oficial que ha hecho Porsche en su página, anunciando ya la entrada del Taycan oficialmente. Una maravilla de carro. Una maravilla de carro. Les invito a que lo vean, lo investiguen. Eso es impresionante. Y para ser un país como el nuestro, digamos, caribeño, pequeño, isleño, en vías de desarrollo, sin duda es un gran anuncio, porque eso va a impulsar aún más el tema de la movilidad. Tú sabes, Carlos, que cuando anuncié que tú venías, tú sabes que la gente siempre está buscando. Son muy tradicionales. No, a mí me gusta mi gasolina y el vehículo de gasolina, el eléctrico como que tiene una estética que no es parecida. Eso era antes. Sí. Y eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando. Es cierto. Fue un tema de las marcas para diferenciarse clarísimamente que era un carro diferente. Sin embargo, como tú comentas hoy en la actualidad, la mayoría de los modelos eléctricos, tú lo pones al lado de su modelo en gasolina y tú no lo distingues. Exacto. Bueno, por lo que te ahorra en el combustible. Te da cuenta. Hemos logrado algo, después que enfocamos aquí, con tu participación anterior, de que hacía falta en los edificios, las mismas constructoras, esa facilidad de conexión. Sumamente interesante. Ese sigue siendo el tema de debate en el grupo. Ahora, con la incursión de la red de carga de ese PEN, sabemos que alguna normativa hay detrás de eso. Lo que pasa es que hay una especie de vacío legal ahora, en términos de lo que rige los suministros destinados para cargar vehículos eléctricos. Y es muy probable que ellos tengan una propuesta de reglamento para que sea acogido por la ley de electricidad o las normativas que regulan esto. Nosotros como asociación, lo que estamos es preparando un documento donde decimos las cosas que se deben mejorar, las cosas que se deben facilitar. Y una de ellas muy clara es que haya la posibilidad de un suministro diferente para el tema de cargar el vehículo eléctrico. Que si yo soy un usuario de una distribuidora, yo le diga, mire, de la región que sea, yo tengo un vehículo eléctrico y yo necesito cargar mi carro. Yo quiero un contador para cargar mi vehículo. Y que la distribuidora le asigne un medidor diferente al de la casa. Donde usted sepa que ese suministro va a ser solamente dedicado a cargar su carro. Eso ayudaría muchísimo. Siempre lo digo, uno tiene que ir adelante. A mí me gustan esos países bien organizados, bien avanzados, que están pensando 100 años, lo que puede suceder es dentro de 100 años. Y ellos se adelantan. Así como están haciendo ahora, he hecho un recorrido ahí, las construcciones, los apartamentos, los edificios. ¿Qué están ofreciendo estos edificios que antes no lo hacían? El conector para el cable, el conector para el teléfono, el conector para una serie de cosas. Asimismo, la meta es que pongan algo también para el vehículo eléctrico. Vamos a adelantarnos, señores. No estemos como hacen aquí. Hacen una avenida y a los dos días la pican para entonces poner una tubería, porque no, ahí va un alambre. Vamos a adelantarnos, como hacen los países organizados. Totalmente. Y la incursión en eso también de los centros comerciales es muy importante. porque qué conveniente sería que un centro comercial uno llegue donde uno va a durar allí media hora, una hora, hasta dos horas puede ser, si va a ver una película, hacer una compra. Y tú encuentras tu carro cargado a una tarifa buena. Realmente yo creo que se está perdiendo de vista todas las posibilidades que hay en la parte de movilidad y el gran valor agregado que eso le da a una empresa. Sin duda que, claro, esto ha sido fruto de lo que se ha conseguido, de mucho esfuerzo. Que quiero mandar un saludo a todos los muchachos de la asociación y vehículos eléctricos RD que están en sintonía. Sí, sí, se lo agradezco. Muchas gracias. Seguro, son fan tuyos también. Muchas gracias. Claro que sí, todas las personas que nos siguen. Esto ha sido realmente un esfuerzo mancomunado de empresas, personas y también como tú, Reyes, ha sido clave el apoyo porque los medios de difusión como estos que llegan a tanta gente, sin duda informan y hace falta mucha información al respecto. Hay que seguir informando y sigan contando con el apoyo de este programa Reyes con mucho más variedad en el personal y en el de la fundación. Cuidemos el planeta también. Queremos un país menos contaminado, un tránsito más organizado y de mayor facilidad también para la mayoría de los dominicanos adquirir un vehículo eléctrico. Seguro, así es. Esa es la motivación general y mira, las cosas están ocurriendo muy rápido. Yo recuerdo la última vez que yo vine aquí, que tiene que ser probablemente algunos cinco o cuatro meses y lo que ha pasado en ese intervalo de tiempo fue sorprendente. Te decía que no teníamos ninguna intención de estructura de carga. Ya tenemos un anuncio hecho ayer, casualmente, que no lo premeditamos porque esta invitación estaba realizada desde antes. De una red de carga, ya tenemos el presidente que se montó en un vehículo eléctrico de manera pública. es un avance y esta actividad que tenemos en la TAM Mobility en México la próxima semana. que poco a poco vamos cultivando muchas cosas. Carlos, gracias de verdad. No tenemos más tiempo, pero muy agradecido y cuenten con este programa, cuenten con la Fundación Cuidamos al Planeta también. Gracias a ti. Pronto nos juntamos con el grupo y la asociación para que tú te des la vuelta en el Tesla también. Yo quiero ese vehículo, señor. Quiero montarme ahí. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la sintonía de nuestra parte. Será hasta mañana. Cuídense. Recuerden lo que también queremos. En el tránsito no queremos ni violencia ni tapones, solamente soluciones. Y lo importante es llegar, no chocar. Hasta mañana. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.